¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me estaba riendo porque es increíble esta perra ¿Cómo detecta que estoy por hacer el programa? Vio que ya prendí el aro de luz Vio que preparé la cámara Y ya apenas dije ¡Hola! ¿Qué tal? Y acá la tienen Se enteró más rápido que ustedes en las notificaciones De que íbamos a salir al aire Bueno, ¿Cómo les va? ¿Feliz comienzo de semana? Feliz comienzo de esta última semana del mes de septiembre Bienvenidos a la servilleta de Fran La número 54 Les dejo ver una hermosa Porque hasta que no la muestro no se va a ir Miren lo que es esto Miren lo que es esto Divina Como ella sola Divina total ¡Qué nina, quito! Pero todo medio Todo muy linda Pero... ¿Qué pasa? ¿Querés venir a la cámara y después no querés? Ahí, mirá ¡Qué nina, quito! ¡Qué nina! Pero todo un poco caprichota Bueno, listo Ya está Ya tuviste tú Minuto de fama Bueno, gente Les muestro un minuto más Ya que tanto quiere aparecer Así Bueno, no Pero me reía porque es tremendo Digo ¡Oli! Y ya está acá Es increíble Sos inteligente vos, ¿eh? ¿También seguís el programita? Bueno, gente Bienvenidos Día lunes 27 Ayer hicimos un especial De estadística, probabilidad y matemáticas Aplicadas a las loterías Creo que fui súper, súper claro Recibí muchísimos salados De los televidentes Que se quedaron Muy, 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 muy Pero muy conformes con Las explicaciones que di Algunos televidentes medio que Se quedaron conformes y contentos Y otros se quedaron conformes y tristes Porque, bueno No creían que Que las probabilidades eran tan pocas De pegar De acertar Y las no probabilidades, ¿no? Pero bueno La misión de este programa justamente Es decir la verdad Porque A ver Como lo dije ayer Vos podés ir a apostar Uno, dos, tres números Y está bien Pero ya cuando empezás a apostar Quince números Y encima no te salen Y me parece que ya Hay que replantearse Muchas cosas Por ejemplo Estoy teniendo pálpito Estoy detectando bien Estoy haciendo un seguimiento correcto Estoy estudiando La estadística numérica Estoy haciendo bien Los cálculos de los números Estoy viendo bien El pronóstico numérico Es decir Hay muchas preguntas Que el apostador Se tiene que hacer Cuando ya pasan Dos días Tres días Y sigue tirando dinero Y no recupera En ningún turno Ustedes saben Que en Argentina Tenemos cuatro turnos Tenemos la primera La matutina La vespertina Y la nocturna Y en las provincias del norte Tenemos una intermedia Que se llama La tardecita Que sale después de las 17 Que es como una previa Es una previa Que tienen allá En Tucumán En Santiago del Estero En Salta En Catamarca Y en Jujuy Que es como una lotería Integrada Y previa A la vespertina O después de la vespertina Que es para Pero bueno Recaudar un poco más Ustedes saben Que los institutos Recaudan Para acciones de bien social Pero bueno Lo que voy es que Si vos apostás En los cuatro turnos Y de los cuatro turnos Ni siquiera salvás la boleta Y hay que replantearse Muchas cosas Entre ellas La más importante Es saber si Estás realmente Haciendo Un buen seguimiento De los números Porque hay gente Y esto se los digo Porque yo lo he visto Hay jugadores O apostadores Como ustedes lo quieran decir Que les gusta jugar Por inercia ¿Qué es por inercia? Van a la agencia Y te dicen Poneme 10 pesos Al 39 Poneme Mil pesos Al 48 Y no No es que lo estudiaron O lo vienen siguiendo O tienen un pálpito Dijeron por decir Un número Y creen que Ese número va a salir Y bueno Van y tiran mil pesos No salió Se calientan Y por repechaje Revancha Como le quiera decir Va al otro día Y vuelve a tirar mil pesos Y cuando te querés acordar Ya ni siquiera Lo que apostaste Va a ayudar a recuperar Todo lo que tiraste Por eso digo Que en este programa Tratamos de hacer Un poquito de educación Porque hay prioridades Y prioridades Y no creo que a nadie Le guste Estar yendo Todos los días A una agencia De lotería de barrio O clandestina Lo que sea Y ver que no hay resultados Uno cuando apuesta Es para ganar En lo posible Entonces bueno La verdad que Espero muchísimo Que les haya gustado A todos El programa de ayer Que va a seguir ahí En la nube Va a seguir acá En Instagram Me dijeron Me dijeron que Facebook Borra después de un mes Los programas Hechos así En categoría live No sabía No sabía Porque yo antes Tenía Facebook Y las transmisiones Que yo hacía live De otros temas ¿No? Facebook me las recuerda Me las recordaba Porque ahora no tengo más Facebook No tengo Facebook Aclaro a todos Que no tengo Facebook No tengo Twitter No tengo Facebook Aclaro esto Por si hay alguien Que se está encontrando Con alguna página mía No soy yo Les digo Que yo cuando tenía Facebook A mí me recordaba Año tras año Videos que había hecho Por ahí Hace 3, 4 años atrás Así que bueno No sé Se ve que habrá cambiado Algunas políticas Algunas categorías De creadores O de O de videos en vivo Y te los deja un mes No más Así que bueno Con esto Que quiero decir Que el video En Instagram Y en Youtube Va a quedar A posteridad Así que ojalá Que lo consulten siempre Y Que bueno Más que desanimar Al contrario Que los aliente A hacer las cosas bien Porque como habrán visto En los cálculos Que les hice Ayer en vivo Las probabilidades Son mínimas O sea que Requiere muchísimo Exprimir la mente Por parte de ustedes Y estar muy atentos ¿No? Así que Bueno Creo que es un video Alentador Para mí es alentador Para otros No es alentador Bueno Lo siento mucho Pero Pero bueno Acá en este programa Estamos muy 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 Comprometidos Con Con decir la verdad Y Créanme que Que es algo Que lo hago con mucho gusto Yo recibí Muchas advertencias De gente que me dijo No mirá No des los números Porque Hay institutos de lotería Que no les gusta Que esto Que los otros Bueno No Yo comparto Estadísticas Y bueno Hay día que le pegamos Hay día que no le pegamos Ni a una nube Hay día que ni siquiera Le pegamos al córner O al palo Hay de todo un poco Porque esto es así Como les digo Yo no creo que Su equipo O club de fútbol Favorito Gane todos los sábados O gane todos los domingos ¿No? Y bueno En esto pasa lo mismo Porque si yo supiera Exactamente Que Que equipo de De fútbol Va a ganar Mañana estoy con una Ferrari En la puerta de su casa Y les digo Hola ¿No? Y sería todo más fácil ¿No? Más de uno Nos estaría acostando temprano Para ir a laburar Y todo sería Wonderful tonight Así que Bueno Gracias a todos Por los comentarios De Del programa Que hice ayer Y A pedido del público Voy a hacer una vez por mes Algún programa Relacionado a matemáticas Y estadística Con todo gusto Con todo gusto Con todo gusto Bueno Levantamos la bebida Por la buena vida Por una semana excelente Arriba Levanten la bebida Por la buena vida Salud Salud para todos Con muchas apuestas Ganancias Y aciertos Para esta semana Que se va Y Este es El último programa Que hago desde El anteúltimo Que hago desde 9 de julio Porque Bueno Ya después Costa Así que Mañana a la tarde Voy a estar adelantando El programa Que sale En la madrugada De martes ¿Se entiende? Mañana lunes Hoy lunes A la noche Ya madrugada de martes Voy a estar haciendo Voy a estar haciendo el programa Del día martes Y ya El martes No hay programa Bien Ya se van a encontrar Con el programa O grabado O directamente Ya en vivo Desde la costa Vamos a ver En qué horario Lo hago Porque bueno Cuando uno va A un hotel Se tiene que un poco Adecuar A los horarios Y bueno En fin Como verán Mi tono de voz No es del todo bajo Y todo esto Repercute en los hoteles Y bueno Nada Pero bueno Van a tener programa Quédense tranquilos Que van a tener programa Bien Hoy domingo No tuvimos apuestas Ayer domingo Perdón No tuvimos sorteos No hubo sorteos En ninguna Quiniela Solamente hubo Quiniseis Así que no podemos Hablar de números Porque no hubo sorteos Pero vamos a hablar De efemérides Un día como hoy 27 de septiembre Se celebraba En 1930 La creación De la CGT En la República Argentina En 1996 Se crea El sindicato De obreros De la industria Maderera En 1980 La OMT La Organización Mundial Del Turismo Celebra Y O sea Decretaba El Día Mundial Del Turismo Hoy es el Día Mundial Del Turismo Así que Feliz día A todos los que nos gusta Viajar Comprar pasajes Ir a hoteles Comprar paquetes Y vivir toda la vida Pensando en viajes Vuelos Y aviones Bueno Me incluyo Así que Feliz día del turismo A todos los que Le damos de comer Al turismo Y vivimos del turismo Y estamos metidos En el mundo del turismo Feliz día Levanto la copa Por el turismo Mundial Y por el turismo En Italia Y por el turismo En Argentina Que sinceramente Espero Que sea este año Y el que entra De alguna manera La recuperación De este país Por todas las situaciones Tristes Que le tocó vivir El año pasado Y este año Y que bueno El programa Previaje Y muchas Muchas cosas Que se están implementando En la gestión De alguna manera Ayuden a que Los extranjeros Visiten Argentina Y de que los locales También puedan O sea Los de acá Puedan de alguna manera También Visitar su país ¿No? La Argentina Este país tan vasto Tan grande Tan intenso Tan multiclimático Tan No sé No sé No me alcanza La cantidad de adjetivos Hermosos Después de haberlo recorrido Y nada Mi humilde consejo Es que sigan visitándolo Porque vale la pena Argentina Es un país Increíble Con unos escenarios Increíbles Y unas provincias Maravillosas Y mi consejo Es que visiten Argentina Y lo digo en inglés También Así Si alguien Entiende Estas dos palabritas Visit Argentina ¿Ok? Visiten Argentina Porque es increíble Así que Feliz día del turismo Feliz día Bien 1980 El día mundial del turismo 1990 Ley de los derechos Del niño Y el adolescente Bueno Esto es muy importante ¿No? Se sancionó la ley De derechos de niño Y adolescente Es lo que hablábamos La otra vez Hoy en día Los chicos Están muy informados Con solo hacer Una Una búsqueda De Google Los niños hoy Saben cómo defenderse Ante determinadas Situaciones arbitrarias Y eso me parece Excelente ¿No? En una época Donde hay muchos Abusadores Que son realmente Perdedores Personas que Buscan de alguna manera Hacer grooming Bullying Y distintas situaciones Desde las más clásicas Hasta las más nuevas Que aparecen ahora Con los nuevos delitos Y que siempre Involucran a víctimas Inocentes Como los niños Y los adolescentes Me parece muy bueno Remarcar esta ley De derechos del niño Y del adolescente Habiendo trabajado Yo En el Toque Correccional De menores De la plata Y en la policía Me parece Importantísimo Yo sé que Más de uno dirá Bueno A veces hay gente Que usa las leyes Para su favor No No es así Los niños Merecen La mayor De las protecciones Y los adolescentes También Y es el deber Nuestro Acompañarlos Hasta el último día Que entran En la adultez Con estas leyes Del niño Y el adolescente Así que celebro Este día Junto a ellos 1990 Fue cuando se implementó La ley De los derechos Del niño Y el adolescente En la república Argentina 1880 Primera sociedad Benéfica En Santiago del Estero Que bueno Que bueno La primera sociedad Benéfica Se fundó en Santiago del Estero En 1880 Increíble Increíble Bueno gente Estas son las efemérides De hoy Si yo apostaría Alguna efeméride Importante Apostaría A la de la CGT A la del turismo Y A la de los derechos Del niño Ojo Todas son importantes Porque va a decir Alguien Dijo esto No Todas son importantes Pero Creo que La CGT En este país Ha tenido Y tiene Una gran presencia El turismo También Y los derechos Del niño También Entonces creo Que habría que jugarle A los números Relacionados Con el trabajo El turismo Y el niño Que es el 0 2 El 0 2 El niño El niño Es el 0 2 Si si Bueno El que le gusta jugar por A mi no me gusta Pero bueno El que le gusta jugar por Efemérides Ahí tienen Elijan 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 a su gusto Yo A mi no me gusta Pero bueno Elijan que Por ahí Se les puede llegar a dar Bien Estamos entrando En esta Última semana Vamos con los números Que son Según los signos Del zodíaco Scorpio 0 2 Y 63 Este es el número Para ustedes Capricornio 43 y 47 Acuario 97 y 55 Pisces 33 y 14 Géminis 67 y 92 Aries 80 y 57 Tauro 46 y 06 Cáncer 91 y 88 Leo 61 y 05 Virgo 86 y 12 Y Libra 18 y 79 Y una hermosa Que yo sé Que mira el programa Que por esas cuestiones No la puedo nombrar Pero que es una hermosa Total Y que le mando un saludo Porque sé que mira el programa Sagitario 04 y 78 Para vos 04 y 78 Vos que sos Sagitariana Estos son los números Para vos De parte Mía Bueno gente Seguimos avanzando En el programa Seguimos avanzando O sea Me refiero que los números Estos de los signos Son para usar Del lunes al sábado Del lunes al sábado Bien Bien Seguimos avanzando En el programa No sé por qué Se bajó la luz Del aro O me parece a mí Que se bajó La intensidad A ver Vamos a hacer Un breve testeo No No sé Me habrá parecido a mí Me habrá parecido a mí Que se Que se bajó La intensidad Pero no Bien Bueno gente Ayer les dije Los números Que esta semana Pueden salir Se los dije ayer Vuelvan a ver el video Que a lo último Al principio Y al final Se los dije Esta semana Hay números Que van a salir Bueno Vuelvan a buscar Porque yo acá No lo tengo anotado Vuelvan a buscar el video Y de paso Me ayudan Con una visita más Tengo preguntas De los televidentes Que hace tiempo Que no contesto Es verdad Hace tiempo Que no estoy contestando Preguntas de televidentes Voy a ver Si hago un especial Con las preguntas De los televidentes Porque Se me juntaron Varias preguntas Y Tampoco Quiero perder un día A ver Contestando las preguntas Lo voy haciendo En la medida Que yo puedo Generalmente A mí me gusta Contestar en público Por eso les digo Que dejen las preguntas Sobre la línea De algún posteo público Y para mí Es más fácil Que ir al inbox Y ir Volver Volver a entrar Salir Es muy molesto Mucho les agradeceré Y mucho tiempo Me ahorrarían Si hacen eso Bien Bueno Entonces A ver Vamos a ver Si uso Estos días De costa Para contestar Las preguntas De los televidentes Bien Yo creo Que en una noche De programa Contesto Las junto Todas en un papel Y Las voy a contestar Bueno Gente Llegó el momento De los números Para hoy Es un momento Bastante Definitivo Y hay que estar Muy atento Así que Ténganme paciencia Que ya les voy a decir Ya les voy a decir Exactamente Cuáles son Para hoy Y que los pueden Perdón Los pueden extender Hasta mañana Martes Bien Bueno Quiero reiterar Una vez más Por favor No me envíen Solicitudes No me envíen Por favor Solicitudes Para Potenciar El Instagram Porque no Me interesa Como dice Un amigo judío No sé Ni me interesa Les pido Encarecidamente No me envíen No me envíen Solicitudes Para venderme Productos Para potencializar El Instagram Youtube Porque no No estoy vendiendo Nada No pago Por los servicios De De potencializar Las redes Me parece Un absurdo Total Y Están perdiendo Tiempo Ustedes Así que Les pido Encarecidamente Que no me envíen Más publicidades Porque No pienso Comprar Nada De eso Están perdiendo Tiempo Ustedes Y esperanzas Porque la verdad Que yo No pienso Comprar Nada De eso El canal Se va De alguna manera Retroalimentando Solo Y Se va Haciendo Con la poquita Gente Que Que va Difundiendo El canal Y Bueno Por eso Les digo No pierdan Tiempo Porque no Van a lograr Nada Ni siquiera Van a lograr Que me enoje Van a lograr Directamente Que yo vaya A una comisaría Y haga una denuncia Que eso Es peor Así que Por favor Eso es lo único Que van a lograr Terminar en Cana Entonces después Dicen ¿Por qué hizo eso? Después yo les explico Por qué hice eso Ustedes sigan Que yo después Les explico Por qué hice eso Bien Gente Estamos con Los últimos Con los números Ténganme un poco De paciencia Porque depende De mí Que ustedes ganen Entonces yo cambio Les pido paciencia Si no la tienen Se van Bien 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 Muy bien Bueno Les voy a decir Que está complicadito El tema Porque se han Porque se han juntado Muchos números Se han juntado Muchos Porque un fuerte brazo Estimado y querido Kio Baudín Abrazos para vos Se han juntado Se han juntado Muchos ¿Por qué? Porque hay una demora En algunos números Entonces se están juntando Los que están programados Para hoy Más los que ya vienen Queriendo salir Y por X motivo No salen Ese X motivo Es el cálculo Que les mostré ayer Así que Tomen Nota Ah La otra vez Me escribió una televidente De Córdoba Cristina De Córdoba Capital Me dijo Que yo los números Los doy muy rápido Que los doy muy rápido Y que no llega a notar Es verdad Cristina Es verdad Los doy muy rápido Porque Cuando yo hago El YouTube Shorts Tiene que tener Menos de un minuto Para que YouTube Me permita Viralizar el video Sin pagar Todo lo que uno Graba en YouTube Shorts En menos de un minuto YouTube Lo viraliza rápido Sin pagar Es un Algoritmo Un truco Por eso a veces Hablo rápido Pero acá en Instagram A pedido de Cristina De Córdoba Que me dijo Educadamente Que lo hablo muy rápido Lo voy a hablar despacito Así ustedes Tomen nota Bien Bueno gente Tomen un papel Y un bolígrafo Que les voy a dar Los numeritos Y después pasamos A leer el libro Y nos despedimos Después en un ratito Dentro de una hora Va a estar el programa Subido a YouTube Y en media horita Más o menos Van a tener La frase del día Dando vuelta Bien Bueno Papel y bolígrafo Les voy a dar Los números Para hoy Totalmente Despacito A pedido De la televidente Cristina De Córdoba 55 55 59 16 61 22 15 13 Y 70 Estos números van a predominar Durante toda la semana ¿Por qué? Les voy a explicar por qué 55 Hace dos meses Que no lo tenemos 59 Hace tres semanas Que no sale Está en época de salir 16 Hace un mes y medio Que no sale Tiene que salir 61 Viene acompañado De la virgen El 60 Está para salir El 22 El loco Hace dos meses Que no sale Tiene que estar Para salir 15 Hace un mes y medio Que no sale 13 La mala suerte O la yeta Hace ya Tres semanas y medias Que no sale 70 Sale siempre Todas las semanas Ahora les doy La segunda parte 93 64 32 29 Y 88 Y les voy a explicar Por qué El 32 Va a ser un mes Que no sale El 88 Es el papa Viene ligado A la misa La iglesia Y el cura Y el cristo Entonces El 88 Y el 33 Esta semana Se pueden dar Bien Con el 32 Y el enamorado El 93 Hace un mes exacto Que no sale Por último Por último El 64 Hace ya Tres meses Que no sale Y el 29 Hace un mes Y 40 días Que no sale O sea que Estos son los números Para esta semana Que yo sugiero Que coloquen dinero Porque se pueden llegar A llevar un gran premio Lo dije Lo pedís Lo tenés Espero que me hagan caso Después no quiero quejas El lunes Perdón El sábado Hice ganar a varios El viernes Hice ganar a muchos El jueves Hice ganar a muchos El miércoles Hice ganar a muchos O sea que Me parece que vamos Por el buen camino Si nada cambia Estos números Serían para esta semana Así que Nada Nada Están ustedes Hacerlo Espero que tengan Una semana Súper exitosa Como bien saben Yo voy a estar En la costa Así que bueno Espero que me sepan Entender A veces yo Necesito Tomarme mis tiempos Para mí A pesar de ser El conductor De este programa Porque Bueno Todos tenemos Nuestras cosas ¿No? Y bueno Voy a estar Descansando un poco Y Le agradezco A la gente Que solo me contacte Por urgencias Por los números No me manden Mensajes En el Instagram Preguntándome Qué número Puede salir hoy Si me estoy Matando Haciendo un programa De casi una hora De duración Una hora De duración Diciéndoles Los números Para la semana Si yo Ya les dije Los números Para la semana En este programa No me manden Un mensaje A las 9 de la mañana O a las 5 de la tarde Preguntándome Qué número Jugar a la noche Los números No cambian Si yo ya voy Y di los números Para el lunes Por favor No me escriban Al Instagram Preguntándome Qué número Va a salir Porque la lista No modifica Y para mí Me ponen En un compromiso Grande Porque me siento Triste yo Si no les contesto Y por contestarles A ustedes Yo pierdo Parte de mi tiempo Entonces Por eso yo les explico Que yo No soy youtuber No soy tiktoker Ni instagramer Ni nada Porque no tengo tiempo No tengo tiempo Bueno gente Vamos con el libro No es que reniegue Es que solamente Quiero hacerles entender Que no tengo tiempo Bueno gente Vamos con los libros Para hoy Cómo atraer el dinero Vamos a leer Unas Una frase Dice lo siguiente Cada día Todos los días Soy una persona Mejor y mejor Me siento lleno De energía Y de vitalidad Y les dejo una más Elijo disfrutar La vida Al máximo Creo que esta Tendría que ser La frase Para todos los días A mi no me gustan Los tatuajes Pero si yo me pudiera Tatuar Elijo disfrutar La vida Al máximo Me gustó esta Capaz que un día Me hago un tatuaje En el cuello Y me escribo Esta frase Me elijo disfrutar La vida Al máximo Pero con el mejor Tatuador No cualquier Boludez Bueno ¿Cómo atraer el amor? Vamos a leer Algo de acá A ver Vamos a leer algo Al azar Tocar fondo Página 99 Wow Al azar Miren lo que aparece acá Página 99 Tocar fondo Miren que mensaje Solo cuando tocamos fondo Percibimos la realidad Tal cual es Mientras nuestra mente Justifica una manera De pensar Sentir y actuar Que nos está llevando Una y otra vez Al mismo resultado ¿Qué ocurriría Si todo en lo que crees Te trata de evitar Un dolor de repente Y se convierte En lo que está produciendo Más dolor en tu vida? Muchas veces La mente Crea cosas Para que no sientas dolor Pero muchas veces Te genera Y te perjudica Es verdad Es verdad Y finalmente dice Aquello que tratas de evitar Contiene las semillas Del mayor éxito de tu vida Siempre y cuando Sepas aprovecharlo a tu favor Por eso es importante Aprender a cortar El cerebro del corazón ¿Ven? Ahí está ¿Vieron que aparece Esa plaquita Ese meme De una tijera Como que desconecta El cerebro del corazón? ¿Los sentimientos De los otros sentimientos? Por esto Justamente por esto Que está acá escrito Qué casualidad Que me toca abrir Esta página hoy La verdad Empiezo a sentir miedo Otro libro Que me está generando Un poquito de ruido Un poquito de miedo Por último Vamos con La voz de tu alma Que este sí Me da miedo Vamos a abrir Al azar Todo al azar Es acá Cuatro Cinco Seis Siete Guau Guau Página 3 19 Tengo un miedo Bárbaro La verdad Eh Amas sin esperar Nada a cambio Y todo aquello Que quieres Aparecerá delante De ti Como por arte De magia ¿Escuchás Atentamente? Si ya tenés pareja Y no funciona Todo lo bien Que habías planeado Quiero confesarte algo Es perfectamente normal Los seres humanos Percibimos la realidad A través de los sentidos Algunos somos más auditivos Algunos somos más auditivos Normalmente las mujeres lo son Algunos somos más kinestésicos O sea, tacto Y algunos más visuales Los hombres somos más visuales Todos utilizamos todas las vidas Pero siempre hay una más dominante La mujer domina la parte del oído Y el hombre predomina la parte del tacto y lo visual Acá es donde entra el conflicto La mayoría de las mujeres son auditivas Aunque no se cumple siempre Debes encontrar cuál es el favorito de tu pareja Para percibir la realidad La mayoría de los hombres somos predominantes visuales Cuando empezás una relación Estás muy enamorado Y utilizás todos los canales Para decirle a tu pareja Lo mucho que la querés Y aumentar su importancia Y su significación Entonces le decís a tu pareja Lo guapa que está Le tocas de una manera especial Y la mirás con ojos de enamorado Le decís que esa ropa le queda genial Y etc. Estás tocando todos los canales Así que independientemente de cuál sea el suyo Lo vas a acertar Y la vas a hacer sentir especial Sin embargo con el tiempo Nos vamos acomodando Van bajando los decibeles Y pronto dejamos de utilizar todos los canales Para usar sólo el nuestro A la hora de comunicar el amor Por ejemplo Si somos auditivos Le diremos a nuestra pareja te amo Porque eso es lo que nos hace sentir importantes a nosotros Sin embargo si la pareja es visual Un te amo no va a llegar No se va a sentir amada Pues ella necesita un te amo Y su canal es el visual No necesita oírlo Necesita verlo Necesita verlo Necesita ver tus gestos Tus miradas Tus acciones En un principio Tú las utilizabas Para poder ganártela Para poder contestarla Pero poco a poco dejaste de hacerlo Al principio Estamos de novios Y no decimos nada Ya no sentimos ese amor Porque nuestra pareja Utiliza esos canales Pero lo vamos aceptando Y de a poquito nos vamos olvidando Aunque en el fondo de nuestro corazón No es lo que queremos De pronto un día Sin saber por qué explotás Decidís marcharte Decidís huir O decidís romper la relación Has estado mucho tiempo callándote Escucha a tu pareja Determina cuál es su canal Para percibir la realidad Y utilizarlo para hacerle saber Que continuás amándola Como el primer día que vos la conociste Y la enamoraste La única manera de que triunfe el amor Es amar sin esperar nada a cambio Y entonces la magia ocurre Uno de los pasos más importantes Para lograr lo que querés Es primero Certe atento con vos mismo Cuando sos importante con el universo El universo se interesa por vos Si vos creés que no sos importante El universo hace su selección natural Y no le vas a importar El universo se interesará por tu existencia Solo si vos te interesás Por la existencia de él La verdad que Se me puso la piel de gallina Tengo un cagazo bárbaro Jamás pensé que iba a abrir la página Y me iba a dar este mensaje Yo les digo Este libro está en mi casa Y durante el día está en una esquina Porque Yo estoy solo Y me asusta Así que nada Cada vez que abro este libro Aparece un mensaje Que está ligado A lo que hablamos durante el día Por ejemplo Hoy estábamos hablando de los números Hablamos del enamorado Del 93 Qué casualidad Que hoy abro este libro Y me tira este mensaje Y yo no lo busqué Ustedes vieron que Hicimos al azar Hice siete aperturas Al séptimo corte Abrí Y salió esto Ustedes me dirán Te estás poniendo místico No sé En esto sí En las matemáticas no Pero en esto me puedo poner místico Y hasta llego a sentir un poco de miedo Así que Nada Les leí esto Porque es lo que salió hoy Y Si le sirvió a alguien Genial Si le sirvió A alguien Genial Más tarde le saco fotos Y lo subo Más tarde le saco Un par de fotitos Y Y voy a subir esa parte La verdad que es muy lindo Lo que habla Muy cierto Es muy real Pero me quedé Un poquito asustado Me quedé muy asustado Créanme que leer esto A las 1 y 20 de la mañana Es un poco miedoso Bueno gente Ahora sí Me despido Nos encontramos Si Dios quiere En la madrugada del martes Con un programa grabado Por motivos de viaje Y ya después Pasado mañana Sí En vivo Desde la costa Y por ahí Con algún regalito Para ustedes Con alguna salidita al aire A la tarde Desde Playa Bristol O desde la Popular O desde Varese O desde el puerto En fin Mientras hablo Van a ver Imágenes de día Voy a tratar De salir de día Y mientras yo doy Los números Van a ver Imágenes del mar Y después Voy a dejar 5 o 6 minutos De silencio De alguna manera Para Llevarle La tranquilidad Del mar A alguna persona Que esté internada En un hospital Que esté enferma Que por ahí No pueda viajar O que no pueda salir De una cama Para que Ese sonido Al menos La pueda Calmar Tranquilizar O Bueno En fin Soy así de especial Así que espero Que Que les agrade Ese video Que voy a hacer Con algunas imágenes En silencio Para que puedan Disfrutar Del sonido del mar Pero bueno Eso será En unos días Hoy me toca decirles Buena semana Buen lunes Con todo lo mejor Y nos volvemos a encontrar En la noche Para repasar Si anduvimos bien Bien Y si anduvimos mal Juntamos todos los pedacitos Los pegamos Y seguimos adelante Gracias por todo No se olviden Recomendar el video Dejar un me gusta Dejar un comentario Suscribirse al canal Compartirlo en todas las redes Hasta explotar Y gracias por estar Como siempre En la servilleta De Fran Programa número 54 Ya venimos Por el número 55 Mi nombre es Francisco La mente maestra Nos vemos mañana Chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video